En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre tuvo lugar la tarde este miércoles la socialización del proyecto Vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Inquietudes básicamente están dadas alrededor del retraso de las obras y de eso pues sí ya hay una respuesta y es que el concesionario ha solicitado seis meses de plazo para la entrega de las obras. Pues acuérdense que se había dicho que tenían un retraso de 12 meses, entonces ellos han pedido seis meses adicionales, lo que nos hace intuir que pues este retraso se va a reducir a seis meses y que ellos operativamente van a hacer los ajustes para que las obras puedan darse en este tiempo, es una de las respuestas que ya tenemos por parte del concesionario. Esta socialización estuvo a cargo de las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja, entidades que ejercen veeduría a este megaproyecto. El tema de las propuestas que se han hecho desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para la posibilidad de cambiar el trazado de la vía en el sector de la falla geológica, esto es muy importante porque pues lo que se está buscando es una solución definitiva y que en temporada de invierno no nos quedemos incomunicados entre las dos ciudades. Representantes del concesionario de esta obra hicieron presencia por primera vez en este tipo de encuentro.